de Canal 13, interrumpimos la programación habitual para llevarles información acerca del quinto simulacro nacional que se realiza en nuestro país. Voy a moverme un momento para que ustedes observen acá en las imágenes de mi compañero Sergio Quesada, un poco del ambiente previo que se vive a esta acción de los cuerpos de emergencias y la población en general, para ser preparados en caso de algún evento que afecte a nuestro país. Aquí ustedes observarán que ya hay personeros del Cuerpo de Bomberos debidamente ubicados acá en el punto del centro de San José, en las cercanías del Correo Nacional, es donde se verá en pocos minutos la presencia de las personas que van a estar evacuando los diferentes edificios acá de las cercanías. Tenemos información que habrá personas tanto del Banco Central, del Banco Nacional, del Banco de Costa Rica y de Correos de Costa Rica que estarán saliendo de sus oficinas para movilizarse hacia este punto acá en el centro de la capital. Como les comentábamos, esta es la quinta edición del simulacro nacional de emergencia, por lo cual ya las personas han tenido la oportunidad de participar en otras ediciones, lo que permite ir mejorando esos tiempos de respuesta, esos tiempos de acción en caso de una emergencia. Acá hasta este momento, pues la mañana en San José es una mañana típica, viendo la gente pasar caminando acá por las diferentes avenidas. Sin embargo, en tres minutos ya comenzaremos a escuchar esas alertas que las personas tendrán que acatar para movilizarse hacia los diversos puntos de encuentro en caso de una emergencia. Aquí lo importante es que las personas estén enteradas, que participen de este tipo de maniobras, para en caso de alguna emergencia, pues tener certeza de que las cosas se están haciendo de la mejor manera. Nosotros estamos acá ubicados en la cercanía de Correos, como ustedes ya han podido observar en las imágenes, y nada más estamos ya a la espera de que la movilización comience a hacerse por parte de las personas que van a participar el día de hoy de este quinto simulacro de emergencias acá en el centro de la capital. Nosotros estamos pendientes nada más de escuchar esas alertas o alarmas para que las personas puedan movilizarse y ya estar aquí en los diferentes puntos donde estarán recibiendo instrucciones de los diferentes encargados de las brigadas de emergencia de las diferentes instituciones. Ya quedan pocos minutos para el inicio de esta maniobra. Son las 9.58. Nos informan que también hay diferentes situaciones que se van a presentar en instituciones. Nos comentaban acá de manera fuera de cámaras que del Banco Nacional va a haber salida de humo de uno de los pisos. Van a simular personas heridas para tener precisamente ese escenario, podríamos decir, de lo que podría ocurrir con personas que están heridas en momentos de emergencia. Y aquí se ven también autoridades de las diferentes instituciones. Vamos a ver si nos podemos movilizar hacia uno de los puntos donde podemos ver que ya hay personeros de la Comisión Nacional de Emergencias. Vamos a ver si podemos hablar con el señor presidente, el señor Alejandro Picado, que ya lo vemos que está aquí debidamente ubicado en la zona a la espera de que ya inicie esta maniobra. Bueno, ya en este momento se comienzan a escuchar las alarmas de las diferentes instituciones. Aquí nosotros estamos frente al edificio de Correos de Costa Rica. Ya comienza a verse la gente saliendo y acatando la recomendación, en este caso, de las brigadas de emergencia. Bueno, vamos a dejarlos con un poco del ambiente que se vive en este momento. Acá podemos ver el personal. Como les decíamos al inicio de esta intervención, esta es la quinta edición del simulacro nacional. Así que ya las personas han tenido un previo conocimiento con respecto a qué hacer en este momento cuando ya comienzan a sonar las alarmas, las alertas acá de que ya estamos iniciando con esta maniobra. Bueno, nos además comentar que esta acción de evacuación se está realizando simultáneamente en todo el territorio nacional. Ya las personas que tenían la intención de participar ya se habían inscrito debidamente en la lista de las personas personas que ya querían ser parte de esta acción de evacuación que pues está iniciando en este momento. Por acá está don Alejandro Picado de la Comisión Nacional de Emergencia. Don Alejandro, le quito un minuto. Estamos en vivo aquí para Canal 13. Sin duda alguna, una acción muy importante, la de este quinto simulacro. Ya las personas han tenido la oportunidad de ir adquiriendo conocimientos en las cuartas ediciones anteriores. Sin embargo, no está de más ir refinando esos puntos de evacuación. Como bien lo dice usted, este proceso preparatorio nunca termina. Las condiciones las podemos ir complejizando cada día más. Podemos ir incorporando, por ejemplo, pacientes o personas que de pronto se doblan un tobillo y que tienen que ser atendidas durante los procesos de evacuación. Y ese es el trabajo que año tras año hace que vayamos sumando experiencia y madurez en este tipo de ejercicios. Aquí vemos lo que pasa en el centro de la capital. Sin embargo, es importante también comentar que esto es a nivel nacional, ¿verdad? Ya hay muchas instituciones, de hecho familias, que se inscriben para participar en esta acción. Comunidades, familias, todo el sector público, el sector turístico lo hemos invitado también, todo el sector empresarial. Perfecto. Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir movilizándonos para que ustedes sigan viendo un poco de lo que se realiza en los diferentes edificios. Como les dijimos, en el edificio del Banco Nacional nos comentaban que iba a haber hasta salida de humo para simular una emergencia mayor. También habrá personas que hagan el papel de heridos para poder observar cómo se manejan las autoridades a cargo de esta situación en caso de una emergencia, como lo es un sismo. Pero vamos a movilizarnos por acá para precisamente tener otro punto de lo que está ocurriendo acá en el centro de San José. Ya ustedes podrán observar una gran cantidad de personas que están posicionadas en los puntos que ya se habían designado para el encuentro de los diferentes grupos que están participando de este simulacro. Aquí se observan personas que pasan con camillas para tener esos equipamentos necesarios en caso de personas con algún tipo de problema. Por lo cual aquí ustedes observan en la imagen aquí cómo se preparan para tener todos los equipos necesarios en caso de atención de personas heridas. Y es que es una gran cantidad de personas de los diferentes edificios acá que están ubicados en este punto del centro de la capital, lo que se puede observar acá en lo que es la avenida central de San José. Aquí estamos al frente en ese momento del Banco Central de Costa Rica cuando ustedes podrán observar que sigue saliendo gente para ubicarse acá en los diferentes puntos de encuentro que se estipularon ya debidamente con antelación por parte de las autoridades organizadoras de esta actividad. Pues la intención de este tipo de maniobras es mantener el orden. Podríamos decir que las personas tengan pues la certeza de cuál es el movimiento que se debe realizar una vez que haya algún tipo de emergencia. Entonces aquí lo importante es estarse preparando, como decía el señor Alejandro Picado de la Comisión Nacional de Emergencias. Nunca está de más estar pues en constante aprendizaje, podríamos decir, para que las personas en caso de emergencia no tengan ese temor de no saber qué hacer en caso de algún tipo de situación que ponga en riesgo la integridad de ellos mismos. Nosotros vamos a dejar hasta acá esta transmisión, pero vamos a estar ampliando al mediodía cuando las autoridades precisamente de la Comisión Nacional de Emergencias emitan lo que es ya el resultado de este quinto simulacro nacional. Por lo pronto vuelvan a la programación habitual de su canal 13. Ese fue como el inicio.